Para hallar el mínimo común múltiplo nos preguntamos, ¿alguno de estos números se podrá dividir de forma exacta entre 2? Sí, así que entre 2. ¿Entre 2 es 8? ¿Entre 2 es 12? ¿Y entre 2 es 3? De nuevo, acá entre 2 es 4, entre 2 es 6, acá no es exacto, se queda entonces. De nuevo, ¿Entre 2 es 2? ¿Entre 2 es 3? ¿Y acá baja como está? Acá todavía hay uno que se puede. ¿Entre 2 es 1? ¿Y los que no se puedan entre 2 bajan? ¿Acá ya ninguno se puede entre 2, pero sí entre 3? ¿Los que están como 1 bajan? Ahora acá, 3 entre 3 es 1 y acá también. Cuando quedan puros unos, ahí termina. Y la respuesta sale de multiplicar acá, 2 por 2, por 2, por 2 y por 3 resulta 48. Ahora, esta respuesta se puede escribir también de otra forma. A este lado aparece 2 y 3, así que, acá una sola vez cada número. Y como el número 2 aparece 4 veces, exponente 4. 3 una sola vez. Así que, así también se puede escribir la respuesta que es 48. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!